Vamos a iniciar la sesión de hoy, que sería repetir la del otro día, de los tipos de mercado. Acordaos que para clasificar los mercados había dos variables que eran importantes, que era el número de empresas que vendían o que competían en ese mercado y el grado de competencia que había entre ellos. Recordar que cuanto mayor fuese el número de empresas, mayor era también el grado de competitividad. Entonces, el primero que veíamos de todos, vamos a ir marcando en azul, era lo que se llamaba el mercado de competencia perfecta, que tenía una serie de características. Había un gran número de vendedores de un producto homogéneo. ¿Qué queríamos decir cuando hablábamos de un producto homogéneo? Bueno, pues que no había posibilidad de que los consumidores lo distinguiesen, ¿vale? O sea, y algo irreal. Por eso decimos que hay un mercado que… y irreal, idílico, imaginario, podríamos decir, ¿no? Porque, claro, los consumidores siempre vamos a saber diferenciar bien por marcas, por gustos, por sabores, por un montón de cosas, ¿no? Entonces, hay un gran número de consumidores y de vendedores y nadie, ninguno de ellos, ni compradores ni vendedores, tienen el poder o la capacidad para marcar precios, ¿no? O sea, como decíamos que hay muchas empresas y muchos competidores y muchos clientes, ninguno de ellos tiene la capacidad para fijar o marcar el precio que les dé la gana, ¿no? Eso veremos luego en otro tipo de mercados en los que sí se puede fijar el precio y la cantidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue esto? Bueno, pues veíamos lo que era con el juego de mercado, ¿no? La ley de curva de oferta y demanda que vimos en el primer parcial, los ejercicios de equilibrio, pues serían los que nos definen a qué precio se vende qué cantidad, ¿no? Porque no hay nadie dentro de lo que serían las empresas que tuviese la capacidad para marcar un precio, como veremos luego que ocurre en lo que son mercados de competencia imperfecta, ¿no? Y, ¿qué decíamos? Que debido a esto, a que no había ningún tipo de trabas, pues no existían lo que se llamaban barreras de entrada o salida, ¿no? Esto que quiere decir que las empresas pueden entrar mientras haya beneficios, nada hay que les impida entrar y pueden salir si existen pérdidas, ¿no? Como veis aquí abajo, si hay beneficios, las empresas entran y si hay pérdidas, pues las empresas se largan, ¿vale? No voy a estar yo palmando pasta en un mercado en el que evidentemente no hay beneficios, ¿no? Entonces, ¿qué barreras de entrada podríamos citar? Bueno, pues recordar que habíamos hablado de una que era que conocemos a los clientes mejor que nuestros competidores. Entonces, yo si conozco a mis clientes, si conozco a mis alumnos mejor que otros profes que vienen de fuera, pues evidentemente sé cómo tengo que dar la clase, sé cómo tengo que poner los exámenes para que la gente me apruebe, me apruebe, perdón, o si fuese una mala persona, sé cómo tendría que poner los exámenes para que la gente me suspendiese, ¿no? En el fondo sé cómo tengo que tener a mis clientes satisfechos para que compren mi producto, ¿no? ¿Qué otra barrera? Bueno, pues poner los precios, pues por debajo de lo que serían los costes de producción. Puedo estar perdiendo un poco de tiempo porque de esta manera todos los competidores que quieran entrar, pues evidentemente van a palmar dinero. El ejemplo que hoy os ponía era que si yo estoy vendiendo a 20 euros y gano 8, bueno, pues puedo bajar, por ejemplo, a 12 euros y tener un beneficio de 0 o incluso a lo mejor a 10 euros momentáneamente y perder 2 euros, perder 2 euros, ¿por qué? Porque sé que si mis competidores quieren entrar, tienen que comprar un negocio, acondicionar un negocio, hacer campañas de marketing, estudio de mercados para poder competir en igualdad de condiciones, pues ellos van a perder mucho más de 2 euros y evidentemente eso los va a echar del mercado, ¿no? El desarrollo tecnológico es también otra barrera de entrada porque yo tengo la tecnología, yo tengo los conocimientos y yo tengo la, digamos, instrumentalización suficiente como para vencer a mis competidores, ¿no? Imaginaos, pues el desarrollo de programas que se puedan utilizar en determinado tipo de mercados, ¿no? Y luego, pues la utilización o la comunicación, lo que serían, bueno, pues campañas de publicidad y demás porque yo conozco a mis clientes, ¿no? Entonces este sería el modelo de la competencia perfecta y luego decíamos que había otro gran grupo que era el de competencia imperfecta, que sería aquellas situaciones en que por cualquier razón hay alguno de las características de la competencia perfecta que no se cumplen, ¿no? Decíamos que el primero de todos era lo que se llama competencia monopolística y en este caso decíamos que era el modelo más habitual, ¿no? Lo que existe, digamos, en los mercados, también existe el siguiente que sería el oligopolio, pero esto sería lo que existe y lo que más parecido a la competencia perfecta podríamos reflejar, ¿no? Hay muchos vendedores, hay muchos compradores y existen diferencias entre los productos, o sea, aquí los consumidores somos capaces de diferenciar unos productos de otros, ¿no? ¿Qué ejemplo ponías? Bueno, pues por ejemplo, valga la redundancia, los fabricantes de coches, de marcas de coches, son distintos, yo de coches no entiendo casi nada, pero hay Citroëns, hay Renaults, hay Seas, hay Volkswagen, hay un montón de coches y cada uno de ellos tienen gamas, gamas, gama baja, gama media, gama media alta, gama alta, y cada uno de ellos produce o fabrica coches para cada una de las distintas gamas. Y puede haber consumidores que sean de Citroën, puede haber consumidores que sean de Volkswagen, puede haber consumidores que sean de Renault, independientemente de que el precio del coche en la misma gama sea muy parecido, ¿no? Pues ¿por qué compro Citroën? Pues para comprar a lo mejor el motor o el chasis o los frenos, lo que sea, y es mejor que el de otro fabricante, ¿no? Por ejemplo, la ropa deportiva, los botes de fútbol, los que jugáis a fútbol, los que hacéis atletismo o cualquier otro tipo de deporte, pues a lo mejor os gusta más un tipo de calzado que otro, un tipo de camiseta que otro, un tipo de pantalón que otro. Bueno, pues determinados productos podemos diferenciarlos como clientes y de esta manera sí que puede haber cierta diferenciación de precios, ¿no? Puede haber cierta diferenciación, aunque no llegue muy grande, ¿no? El siguiente ejemplo que tenemos sería el del oligopolio. Recordar que el oligopolio era un caso, como decíamos, que hay pocas empresas, pocos vendedores y hay muchísimos compradores. O sea, pocas empresas abastecen al mercado. Y el producto puede ser diferenciado o no diferenciado. Por ejemplo, la electricidad, que sería un oligopolio, el petróleo. Sí que es verdad que hay sitios donde el petróleo, la gasolina que te ponen, te revienta el motor y hay otras que es un poco más buena, pero generalmente somos incapaces de diferenciarlo, salvo por el precio. Entonces, estas empresas pueden fijar los precios. ¿Y qué decíamos? Que había dos posibilidades en este tipo de mercados, en lo que sería el oligopolio, ¿no? Bueno, pues por un lado decíamos que existían acuerdos de entre los oligopolistas, lo que se llamaba oligopolio colusivo, había acuerdos de precios y al haber acuerdos, generalmente, ¿quién pierde? Pues los que pierden son los clientes. ¿Y qué ejemplos poníamos? El petróleo, las eléctricas o los bancos. Y el otro día habíamos comentado que lo triste de un país como el nuestro, que tengamos el precio del kilovatio hora uno de los más caros de toda Europa, con lo que las empresas, que son las grandes consumidores de electricidad, tienen que pagar muchísimo. Incluso nosotros, en nuestra casa, tenemos que pagar mucho, ¿no? Aunque esto sea un poquitín de economía social y economía circular y de reivindicar ciertas cosas que tendrían que estar relacionadas con la economía keynesiana, bueno, pues en los países de la Europa avanzada, Francia, Bélgica, Alemania, Dinamarca, no se puede quitar a nadie ni el gas, ni la electricidad, ni la luz de casa por problemas de que no tenga recursos entre el 31 de octubre, creo que ya, y el 30 de mayo. O sea, en el invierno no se puede quitar ni la calefacción, ni el gas, ni la luz a las personas, ¿no? O sea, eso en España no pasa porque te pueden desahuciar. Y estamos hablando de que hay uno de los países con un precio de kilovatio hora más caro de Europa, ¿no? Paradójicamente, como habíamos dicho el otro día, España y el país que mayor hora de luz solar tiene al año porque estamos al sur, como está Italia y como está Portugal, pero somos más anchos, ¿no? Y paradójicamente, y el país, o uno de los países que menos invierte en energía solar, ¿no? Y lo mismo energía eólica y tal, que son, en el fondo, pues, digamos que recursos naturales que limpien y que no polucionen en la economía, ¿no? Y los bancos, bueno, pues ya sabéis lo que pasa en los bancos, ¿no? Y luego teníamos el oligopolio no colusivo, que era aquel en el cual, pues, existían guerras de precios entre los oligopolistas, ¿no? Y cuando hablábamos de guerras de precios, ¿quién decíamos que gana? Bueno, pues ganen los clientes porque generalmente los precios son más baratos, ¿no? Y aquí llegábamos a la contradicción aquella de cuando se habla del cártel de la droga y decíamos que el cártel de la droga no hay un cártel porque el cártel, ¿y cuando hay acuerdos de precios? Y un oligopolio colusivo. Y ya sabéis lo que pasa con la droga, que se maten y anden a tiros unos con otros, los llamados miembros del cártel, ¿no? O sea que esto sería una mala definición de lo que sería el cártel. Hay un caso especial dentro del oligopolio que llega cuando solo dos empresas abastecen o sirven al mercado. O sea, solo dos empresas son las que abastecen al mercado. Y en este caso es lo que se llama duopolio. El ejemplo que se pone, bueno, pues tenemos una, los que vayáis a hacer economía en la universidad, el ejemplo que se pone que hay una playa, por ejemplo, de un kilómetro de larga, desde aquí hasta aquí hay un kilómetro, y el ejemplo que se, o lo que se nos pregunta, hay dos heladeros. El heladero A y el heladero B. Y tienen que ponerse en la playa para tener mayor rentabilidad. Hay la opción de ponerlo uno aquí y el otro aquí, esta sería la primera opción, el A y el B. Hay otra opción de poner, vamos a poner, A su uno, B su uno. Y hay la otra opción que sería ponerlo A dos y B dos. ¿Dónde os parece a vosotros que sería la situación más interesante para que los dos ganasen? A ver, los de casa podéis hablar también. En la situación cero, en la que llamamos A1-B1 o en la A2-B2. Aunque parezca raro, igual alguno lo pensó, aunque parezca raro, la situación más eficiente es esta. ¿Por qué? Porque este tiene toda esta parte de la playa y este tiene esta otra parte de la playa. ¿Vale? Mejor que si estamos aquí y estamos aquí, porque a lo mejor si estás en esta zona, pues ni te acerques a un sitio ni te acerques a otro. Luego, la mejor forma sería la de situarse los dos en el punto verde. Y esto está relacionado con lo que se llama la teoría de juegos de John Nash, que fue un economista matemático y economista que tuvo el premio Nobel de Economía por lo que se llama la teoría de juegos, que yeto planteamientos matemáticos para determinar la economía. Hay una cosa que se llama el dilema del prisionero, que si venís el miércoles los que vengáis y si no mañana, si venimos los que vengáis, hacemos luz, si ven alguien, hacemos luz con los de casa por internet. Y es lo que se llama el dilema del prisionero. No sé si os lo comenté alguna vez. El dilema del prisionero es que hay dos ladrones que pillenlo robando, entonces, mételos a cada uno de ellos en una sala, la policía, y empieza a interrogarlos y dice ellos, bueno, si usted confiesa y su colega confiesa, les caen a los dos un año de cárcel. Si usted confiesa y el otro no confiesa, él queda libre y a usted y metemos cinco años de cárcel. Al revés, si usted dice que no y el otro confiesa, usted queda libre y al otro y queden cinco años de cárcel y si los dos dicen que son inocentes, queden libres. Bueno, pues lo lógico sería colaborar entre los dos, pero hay que la teoría de juegos y muchas veces lo irracional y el egoísmo de las empresas puede hacer que no colaboren, que no sean colusivos y que los dos en vez de pringar un año cada uno o quedar libres terminen pringando a lo mejor los dos cinco años. ¿Vale? Este sería el caso del oligopolio y el último de todos que creo que yela las seis seis tres tres sería lo que se llama monopolio. Mono con N monopolio. En este caso el monopolio como su nombre indica una sola empresa una sola empresa abastece a todo el mercado. ¿Vale? Entonces, como ya es moción de la película puede fijar precios a su gusto y fija cantidades también a su gusto. ¿Y esto qué quiere decir? que los clientes pierden porque por un lado pagan más alto pagan un precio mayor superior y a la vez reciben una cantidad inferior al monopolio o a cualquiera de los otros modelos antes vistos. ¿No? Y lo último que hay que decir es que en el monopolio existen ¿Pueden repetir a partir en el mercado? A ver fijan los precios a su gusto y las cantidades a su gusto también. Entonces, los clientes pierden ¿por qué? Porque paguen un precio superior porque la empresa y la que marca porque y el único que abastece voy a poneros un ejemplo luego y reciben una cantidad inferior ¿vale? Porque el monopolista por eso hay leyes en defensa de la competencia y contra el monopolio que por ejemplo a Bill Gates ahí metieron unas cuantas multes por vulnerar esta ley del monopolio o como quieras Entonces ya os digo ¿Pagues más precios? ¿Perdón? Pagan precios superiores hay una S superiores precios superiores y reciben cantidades inferiores ¿Vale? Y luego existen todas las barreras de entrada ¿Por qué? Porque el monopolista como y el AMU puede hacer lo que y de la gana para echar a los posibles competidores fuera resumo para arriba ¿Vale? ¿Vale? Entonces para terminar tiene que quedarnos claro una cosa que es el tipo de curva de demanda vamos a ponerlo aquí tipo con rojo tipo de curvas de demanda según el mercado que tratemos que tratemos ¿Vale? Entonces en competencia perfecta la curva de demanda es siempre perfectamente elástica ¿Vale? y si está ahí la curva de oferta indica que el precio y la cantidad de competencia perfecta sería este y la cantidad de competencia perfecta sería esta ¿Vale? ¿Por qué de demanda? que es esta línea que está horizontal es perfectamente elástica ¿Vale? esto que está aquí perfectamente elástica esto quiere decir que ninguna empresa puede imponer el precio ¿Por qué? Imaginaos que yo soy una empresa que me voy a poner aquí en rojo y digo todo el mundo está vendiendo a este precio pero yo como soy muy guay voy a ponerme a este precio de arriba como la situación de equilibrio bien marcada por la curva de demanda esta y esta yo no me voy a comer nada no puedo subir los precios ¿Vale? porque los precios vienen marcados por el mercado porque yo no tengo la capacidad y la fuerza suficiente para poder marcar algo en el mercado entonces el caso extremo el caso extremo sería el monopolio en el que la curva de demanda sería perfectamente inelástica esto sería el caso del monopolio ¿Vale? y esta sería la curva de oferta entonces el monopolista pon el precio que y de la gana precio monopolio y cantidad de monopolio porque el ye el mocin de la película ¿Vale? y el amu y hazlo que y de la gana entonces en los otros modelos pues la curva de demanda va haciéndose un poquitín más inelástica desde el modelo que tenemos aquí de la competencia perfecta ¿No? en el en la competencia monopolística sería pues por ejemplo un poquitín más así y en el oligopolio ya tendría una forma de esta manera ¿No? esto sería por ejemplo la demanda en competencia monopolística y esto sería la demanda en oligopolio ¿No? sería poner el esquema igual del cuadrante correspondiente entonces lo que nos tiene que quedar claro y que la demanda en competencia perfecta y perfectamente elástica y en el monopolio como el que marca los precios y las cantidades y este señor que puede mover esto hacia aquí o hacia aquí a su gusto porque y el que ofrez y el único que ofrez pues por poner el precio que de la gana ejemplo para que entendáis el monopolio ¿Cuántos profesores hay de economía en el IES David Vázquez? Yo ¿Vale? ¿Esto qué nos quiere decir? Que el monopolista puede ser bueno o puede ser malo pero como yo nunca bastez ese producto pues si quieres bien y si no pues te fastides ¿No? Imaginaos que por dar clase se cobrase entonces como yo no tengo competidores en este instituto podría poner el precio que me diese la gana ¿No? Los de casa estáis dándoos cuenta también en cambio por ejemplo imaginaros que en el departamento de mates hay siete profes y que cada uno de vosotros pudiese elegir el profe al que al que o sea que quiere que ir de clase ¿No? Pues eso sería pues una competencia sería una competencia monopolística porque hay siete profes de mates para dar clase en primero de bachiller ¿No? Si hubiese más pues esto ¿A qué nos lleva? También que por ejemplo el modelo de educación inglesa en los ajón en Estados Unidos los profes nos eligen en las universidades por lo fácil o lo tirado o lo fácil que nos pongan los semes al contrario el modelo angloxajón que cuanto más duro sea el profe más investigaciones tenga más difícil nos lo ponga incluso si tiene premios nobeles pues y he más elegido ¿No? Pero bueno esto serían cosas formas de verles cosas de distinta manera Nada si tenéis alguna duda en casa si no voy a parar el volco screen aquí abajo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!